Con la propuesta de reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República se ha descartado una verdadera campaña de desinformación en medios y redes, plagadas de noticias falsas y prejuicios disfrazados de información. En un análisis elaborado por la Comisión Federal de Electricidad sobre la cobertura informativa, se puede ver el sesgo en los medios de información tradicionales y digitales. De un análisis de dos mil 641 notas publicadas en radio y televisión, periódicos y páginas web, la Comisión Federal detectó mil 100 notas negativas, 41.65 por ciento, frente a 105 notas positivas, que equivale al 3.5 por ciento. El resto, mil 436, fueron notas informativas, pero la desproporción en el balance es evidente. Por cada nota positiva hay más de 10 negativas, como se ve aquí en la gráfica. Este es el análisis realizado por una instancia oficial. No obstante, la desproporción observada curiosamente coincide con el análisis hecho por la empresa Intélite, especializada en los medios de comunicación. De acuerdo con el estudio de Intélite, de dos mil 301 notas, 615 fueron negativas, frente a 87 positivas. El dato más fuerte encontrado es que apenas poco más del 3 por ciento de las notas publicadas han sido positivas. Saque usted sus conclusiones. Por tipo de medio, resulta que en la radio la proporción es de nueve notas negativas por una positiva. En medios impresos es de seis negativas por una positiva. Y en televisión, seis negativas por una positiva. Ambos casos registran el resultado de la campaña lanzada por la derecha. Las empresas afectadas por la reforma, como FEMSA, Coca-Cola y sus aliados, en medios de información y redes, con notas y reportajes que tuercen la información, con argumentos no verazos, con videos alarmistas, infografías engañosas y las voces de presuntos especialistas que mienten abiertamente para descalificar la reforma eléctrica. En muchos medios divulgaron información falsa, por ejemplo, de que la reforma subirá las tarifas de luz porque es más cara la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, que se perderán empleos, que ya no se podrá tener paneles solares, que se van a expropiar empresas, que se afectará el medio ambiente y un largo etcétera. Simplemente se van a cambiar las reglas del mercado y el Estado asumirá el control del sector eléctrico nacional, poniendo en el centro al interés público sobre el privado. Aquí les compartimos esta información que por sí misma explica por qué las empresas de energía y sus supuestos socios no quieren la reforma, porque se acabarían sus privilegios. ¿Cuánto paga una familia mexicana por la electricidad en promedio? El Oxxo, Walmart o Bimbo pagan menos por la electricidad que utilizan. Aquí está la imagen, es muy clara. Un hogar mexicano paga 5.20 pesos por kilowatt. Oxxo paga 1.80 por kilowatt, menos de la mitad. Bimbo y Walmart pagan 1.70 pesos por kilowatt, tres veces menos. Reiteramos, la reforma eléctrica servirá para que el pueblo de México no pague más por el servicio de luz. ¡Suscríbete al canal!